¡Ey yo, ey yo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ey yo, ey yo! ¡Ey yo, ey yo! ¡Se lo damos en tres! ¡Oh! ¡Por el rap no juro, seguro, yo soy el uno! A todos los rappers que vengan les voy a dar por el culo Chulo, hay uno, ya hay uno, papi hay uno Cada vez que vengo me los pulo Hermano, claro que te voy a dar por todo el culo Porque fijo que te gano y eso es seguro Mancharme las manos con la sangre de un hermano En la batalla no me hace ser más puro ¡Hey, hey! Pero lo digo en serio Cada vez que vengo yo tengo criterio Oye, mi pana, tú no llevas dos temporadas Tú llevas un disco y medio Y eso es el show Tema sí, please no No me enseña temas, claro que no Vaya a ser que saqué frases de las que le dijo al Mous ¡Oh, no! Sí, no Es que no me quieres tirar sangre ¡Ja! Loco, es un mena contra Sweet Pain Que parece una batalla importante ¡Oh, yes! Lo que pasa es que este escenario Se ha convertido en un mal paisaje Porque parece que estás abandonando a tu persona Para ser parte del personaje ¡Ah! Y yo también Yo también lo hago ¿No te gusta? Que tires en la batalla de Urban Que no me tires sangre Me frustra, me disgusta ¡Ja! No te puedes cortar la pierna Pa' tirar el penalti de Panenka Y ganar el Puskas ¡Oh! No se puede hacerlo Ya lo sabes, bello Puyo a Hensho ¡Hensho! ¡Hensho! Yo te lo dejo Soy intenso Ya ni lo pienso ¡Ja! Es mi hermano Pana Claro que es mi hermano Pana ¡Ja! El más puro del panorama Me cambió por una bolsa de marihuana ¿Cómo es? Última Sí Sí Esto es así Aquí se viene a trabajar A dar espectáculo Haciendo free ¡Oh shit! Sí, ¿queréis sangre? Claro que queréis sangre hermano Somos como Abel y Caín hermano Porque vamos a matar en el colisión romano ¡Oh! Veo mucha gente parada papá ¿Dónde está ese calor? ¡Vamos, pase! Turno para Sweet Ben papi ¡Hey! 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 Tres, dos, uno ¡Sweet, Sweet Ben! ¡Vale! Me tiras de marihuana Me tiras de los temas Todos estos chicos ¿Qué pasa? No tienes mi nivel Si tú tienes todas las putas Ahora que practico Y eres tan falso Como los rappers Que tú escuchas Y tu rapper favorito Que se suba al escenario A cantar un tema Que en verdad no ha escrito Haciendo sentir que son suyas Las ovaciones y los gritos Estoy hasta los cojones De estos rappers Que se piensan Que me cogen en acciones Tengo la mente Que hace puta Por las disquitaciones De mi neurona como drones ¡Ja! Hasta el nabo De estos maricones Que suben un tema Por el vídeo de competidores Pa' que todos hagan promociones Y parece igual de feca Que el que paga Por reproducciones ¡Oh, shit! ¿Y ahora qué me está contando Este chaval Que viene del potro Diciendo que fumó porro Cuando hace años Lo fumaba con nosotros ¡Ah! Debería caerse el rostro Ahora bien venía copa Para no fumarse el costo Pero eso demuestra Que no superó su vicio Solo lo sustituyó por otro ¡Yeah! Vaya pollada Le doy estucia ¡Ah! Esta es la verga Que me puede millar Pero en este ras Y mi bro se le denuncia ¡Ah! Antes que hacer esa mierda Diciendo que mata a su hermano Yo lo renuncio Porque sabe de sobra Que no puede limpiarse En su conciencia Vas a desacar Mis trabos sucios ¡Oh, shit! Padre mía La que le carmena ¡Pilla! La gracia que la toca Conmigo en el chano Por la de Sevilla Ha visto sus pinta Con el feca de rap Barrio Gáncer de pacotilla Es que va a ser Gáncer Si su droga no coloca puta Y sus joyas no brillan ¡Oh, yes! Última Una más yo creo que ya bastante La forma en la que tengo en el constante Te cambio la cola de la cena Y te pongo de turbante Yo creo que tu peso aguante Poner el kill que te parto Tú que eres un peso masto Eres peso muerto No de quinto No del canto ¡Yeah! ¡Pero no me subáis esto ahora! ¡Qué cojo!